En esta oportunidad vamos a tener la entrevista con Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores, donde mencionó que el mismo Tribunal Supremo Electoral ha mencionado que las elecciones se han realizado transparentemente. Hoy, la verdad, los mismos candidatos, los mismos candidatos que participaron en la contienda electoral reconocieron el triunfo del movimiento al socialismo. Vamos a escuchar esta entrevista con el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez. Muy buenas noches a todo el país. Iniciamos esta entrevista en vivo y directo, también desde el Departamento de La Paz, con el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, para hablar sobre las últimas declaraciones, también donde una vocal del Tribunal Supremo Electoral ha enviado una supuesta carta pidiendo a la OEA que realice una auditoría. Pero hace unos instantes declaró también el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Romero, quien ha indicado que no hay indicios de fraude y que ratifica que el pueblo ha elegido el 18 de octubre. Bueno, está clarísimo lo que el presidente del Tribunal Supremo Electoral ha declarado. Hay visto, bueno, han avalado los organismos internacionales de que las elecciones del 18 de octubre se han llevado con toda transparencia. Hay datos, resultados y grupos que no están de acuerdo o desconocen son los que están en las calles en este momento y lo que más nos extraña es que cuando se dan los resultados, los propios partidos políticos, oposición al MAS, son los que han reconocido, incluso antes de los datos oficiales. Y de manera formal, cada candidato a la presidencia que perdió, reconoció, felicitó al presidente electo Lucho y David. A nivel internacional, han avalado presidentes electos democráticamente, organismos internacionales, veedores especialistas en temas electorales, han reconocido y han avalado la transparencia de este proceso electoral. Entonces, nos extraña muchísimo que grupos, supuestamente plataformas, que no es otra cosa que responden a la misma línea política de los propios partidos políticos que han participado y han perdido y ahora están queriendo imponer nuevamente la idea de fraude. Es inconcebible, definitivamente, que se obsesionen con el término desde octubre del año pasado. Ellos mismos impusieron esa versión de fraude. Por tanto, con sus movilizaciones rompieron el orden constitucional. Se vino de por medio la pandemia, cuarentena, en fin. Nuestro país, prácticamente, en resumen, está paralizado. Y no puede estar, sigue, en esta situación porque simplemente no están de acuerdo con versiones totalmente inconcebibles, supuestamente, bueno, se han hipnotizado, se han embrujado. Versiones que no se puede creer hablan muchos, supuestamente, ciudadanos que están movilizados, que no reconocen que hubo fraude sistemático, que hubo fraude que el Tribunal Supremo Electoral no se dio cuenta. Bueno, definitivamente no se puede entender las versiones que están imponiendo sobre este término. ¿Es un capricho? Sin duda, sin duda, ¿no? No están de acuerdo con el MAS, nunca han estado de acuerdo con el movimiento socialismo, las minorías en nuestro país. Nunca han ganado elecciones democráticamente y, por tanto, lograron su cometido por la fuerza el año pasado. Bueno, aceptamos. Vamos a otras elecciones para resolver nuestras diferencias políticas. Hemos aceptado 3 de mayo elecciones de este año. Se suspendió para agosto, después para septiembre, finalmente para el 18 de octubre. Hemos ido de manera pacífica. Nosotros, nos caracteriza nuestra vocación democrática de ir a resolver nuestras diferencias políticas en las urnas. Siempre lo hemos dicho. Y bueno, ha llegado el día de las elecciones. Y ahí está. Tenemos los resultados de las elecciones. Somos mayoría. Siempre lo hemos dicho. Ahora lo que falta es que ellos acepten. Es un capricho, sin duda, esta movilización que están haciendo con pretextos encima del tema de dos test, modificación del reglamento interno de senadores y diputados, fraude sistemático, infinidad de versiones que no se pueden concebir definitivamente a estas alturas. En nuestro país no puede estar, sigue en esta situación. Realmente nos extraña la posición de los políticos de oposición al MAS. Ahora, se aproxima el 8 de este mes de noviembre, donde se va a realizar la posición del vicepresidente y presidente electo. El movimiento del socialismo se ha llevado a la victoria. ¿Qué significa esta fecha? Es una fecha que va a marcar la historia también de todos los bolivianos. Sí, sí. Va a ser importante la participación de los movimientos sociales acá en Plaza Murillo. Un día de regocijo, sin duda, un día solemne. El 55% va a quedar registrado en la memoria de todos los bolivianos. Producto de ello, pues ahora tenemos nuevo presidente y vicepresidente y la asamblea legislativa, senadores y diputados. Y de manera oficial, el domingo se inicia la asamblea y se posiciona el presidente y vicepresidente. Va a ser fecha histórica definitivamente en nuestro país. Nuevamente, el movimiento del socialismo con mayoría absoluta logra la victoria y el pueblo decidió que el proceso de cambio debe continuar, sin duda. Lo hemos recibido, esta victoria, con mucha humildad y con un mensaje de unidad. Y bueno, estaremos este día, sin duda, festejando a lo grande la victoria del pueblo para que nuestro país nuevamente se desactive económicamente. La estabilidad social, política, tiene que volver, sin duda. Trabajar en temas prioritarios como tema de salud va a ser temas de vital importancia a partir de la posición. Muchas gracias, Andrónico. Sí, gracias. Muchas gracias. Muy bien, las palabras del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, haciendo referencia también a estos puntos. Con los informes de Turma Estudios. Gracias, Andrónico Rodríguez.